¿Sabías que hay un país con 11 usos horarios o uno que tiene 3 capitales? Hoy vamos a conocer 25 de las curiosidades más fascinantes de los países del mundo. Quédate hasta el final para conocer más acerca de tus países favoritos. Comencemos. En Italia, está la ciudad de Venecia, conocida como la ciudad de los canales, un espectáculo único en el mundo. Construida sobre un archipiélago de 118 islas, sus calles son reemplazadas por un intrincado sistema de canales que la recorren por completo, donde hay además más de 400 puentes que interconectan dichas islas. En Asia, la silueta de Vietnam, alargada como una S, es inconfundible en un mapa. Esta forma única encierra una riqueza geográfica extraordinaria que engloba majestuosas montañas nevadas y hermosas playas cálidas del sur, como Nha Trang. Nos vamos para Europa, a Islandia, uno de los pocos países que no tiene ejército. Sí, lo escuchaste bien. No tienen fuerzas armadas permanentes. Al ser una nación insular y no haber experimentado grandes conflictos a lo largo de su historia, ha optado por no mantener un ejército propio. La seguridad recae sobre la guardia costera y en las fuerzas policiales. Bután ha revolucionado la forma de medir el éxito de un país. En Bután, en lugar de medir el éxito económico en PIB, lo miden en felicidad. Sí, su gobierno prioriza la felicidad nacional bruta sobre todo lo demás. Mientras que la mayoría de las naciones se enfocan en el PIB, Bután prioriza la felicidad nacional bruta, poniendo el bienestar de sus ciudadanos por encima de todo. ¿Te imaginas un país donde la felicidad es el verdadero indicador de progreso? Cerca de Bután, encontramos a Nepal con su curiosa bandera. Es la única en el mundo que no tiene forma rectangular o cuadrada, sino que está compuesta por dos triángulos. Este singular diseño representa el Himalaya y simboliza las dos principales religiones del país, el hinduismo y el budismo. El sol y la luna, presentes en la bandera, representan la esperanza de que Nepal perdure tanto como estos astros celestes. El desierto de Atacama, ubicado en Chile, es reconocido mundialmente como uno de los lugares más áridos del planeta. Con zonas donde no ha llovido en más de 400 años, sus paisajes son un espectáculo único, con montañas de colores, salares, géiseres y valles lunares que parecen de otro mundo. A pesar de las condiciones extremas, el desierto alberga una sorprendente diversidad de organismos adaptados a la falta de agua, como bacterias y líquenes. Sin embargo, son los depósitos minerales, como cobre y litio, los que han impulsado la actividad económica de la región. Al lado de Chile está Argentina, el país del tango, el mate y el fútbol, pero también guarda algunos secretos. Uno de ellos es que Argentina es hogar de la primera línea de subte en Latinoamérica, inaugurada en 1913. Además, alberga la mayor cantidad de glaciares en América del Sur, incluido el imponente glaciar Perito Moreno, que crece y avanza varios centímetros por día. Por último, está el estadio de River Plate, que tras su última reforma se convirtió en el estadio más grande de Sudamérica, con una capacidad de 84.500 espectadores. En un mundo donde las fronteras han sido redibujadas innumerables veces, Portugal destaca por su notable estabilidad territorial. Desde el siglo XII, este país ha mantenido su nombre y sus fronteras prácticamente inalteradas, convirtiéndose en una excepción histórica. En Mongolia, una parte significativa de la población, estimada en menos del 30%, aún mantiene un estilo de vida nómade, habitando en Yurks, viviendas tradicionales fáciles de trasladar. Sin embargo, la modernización y la urbanización han hecho que este modo de vida sea menos atractivo para las nuevas generaciones, quienes paulatinamente abandonan las estepas para mudarse a las ciudades. Te invitamos a que conozcas más sobre la vida en Mongolia mirando nuestro video sobre ese país, en la descripción encontrarás el link. ¿Sabías que en Nueva Zelanda las ovejas superan en número a las personas por un margen de 6 a 1? Esto se debe a la importancia histórica de la producción ovina en el país. Además, Nueva Zelanda es uno de los pocos lugares del mundo donde no encontrarás serpientes, todo un alivio para los ofidiofóbicos. Un contraste sorprendente con lugares como la Isla de Queimada Grande o Isla de las Cobras en Brasil. Conócela a través de nuestro video, en la descripción te dejamos el link. Continuamos en Oceanía para descubrir una curiosidad increíble de Australia. Es una isla, un continente y un país, todo al mismo tiempo, lo que la hace única en el mundo. Es un continente porque está sobre su propia placa tectónica, es un país autónomo e independiente, y además, técnicamente es una isla, rodeada de agua por completo, lo que la convierte en la isla más grande del planeta. Te invitamos a ver el video donde te contamos más detalles sobre estas particularidades. El link lo encontrarás en la descripción. Y hablando de países grandes, no podemos dejar de mencionar a Rusia. Su extensión es tan amplia que llega a tener 11 usos horarios distintos. Y también, aunque sea difícil de imaginar, comparte frontera con los Estados Unidos en el estrecho de Bering, donde se encuentran separados por tan solo 4 kilómetros de hielo. Si quieres saber más, puedes ver nuestro video, el link está en la descripción. Rusia es un gigante geopolítico que se extiende por más de 9.000 kilómetros de este a oeste, lo que lo convierte en el país más grande del mundo, lleno de contrastes geográficos, culturales e históricos. Fue el corazón de la antigua URSS, que se desmembró en 15 países. Te invitamos a ver nuestros videos sobre los países más grandes y descubrir cuáles formaron parte de la ex Unión Soviética. Los links están en la descripción. Perú alberga una de las maravillas más enigmáticas del mundo. Machu Picchu, una antigua ciudad inca construida en una montaña a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Conocida como la ciudad perdida de los incas, es un tesoro arqueológico que nos transporta a un pasado lleno de misterios y enigmas. Construida con impresionantes terrazas y estructuras de piedra, esta maravilla permaneció oculta hasta su redescubrimiento en 1911. Brasil alberga la selva amazónica, el pulmón del planeta, que produce el 20% del oxígeno de la Tierra y es hogar de una biodiversidad inigualable. Este tesoro natural, además de ser una de las mayores fuentes de agua dulce para millones de personas, abarca un territorio seis veces mayor que Francia y contiene la mitad de las selvas tropicales del mundo, lo que la convierte en el ecosistema más biodiverso del planeta. Sin embargo, se encuentra gravemente amenazado por la deforestación y los incendios. Cuidar de la Amazonia y de los recursos naturales no es solo responsabilidad de quienes viven cerca de ella, sino de todos nosotros, ya que su preservación es vital para la salud del planeta y de las futuras generaciones. A diferencia de la mayoría de los países, Sudáfrica cuenta con tres capitales, Pretoria, la Administrativa, Ciudad del Cabo, la Legislativa, y Bloenfontein, la Judicial, lo que la convierte en un caso único en el mundo. Esta particularidad se originó tras la unión de diversas colonias, que decidieron mantener sus respectivas capitales, dando lugar a esta singular estructura política tras el apartheid. ¿Sabías que la Torre Eiffel es 15 centímetros más alta en verano? Esto se debe a un fenómeno conocido como expansión térmica, donde los metales, al calentarse, tienden a expandirse, lo que hace que la estructura de la torre se alargue ligeramente en los días más cálidos. Francia, por otro lado, siempre ha sido uno de los destinos turísticos más visitados del mundo, gracias a su fascinante historia, rica cultura, deliciosa gastronomía, y ciudades icónicas como París, que atraen a millones de turistas cada año. Te invitamos a mirar el video de los países más visitados del mundo, el link lo encuentras en la descripción. En Egipto, la Gran Pirámide de Giza, con una altura aproximada de 138 metros, fue la estructura más alta hecha por el hombre durante más de 3.800 años. Este impresionante logro arquitectónico es un reflejo de la precisión en la ingeniería y las matemáticas de los antiguos egipcios. Aunque la función exacta de las pirámides sigue siendo objeto de debate, se cree que eran tumbas para los faraones y representaban su viaje hacia el más allá. ¿Sabías que existe un país donde es prácticamente imposible contar todas sus islas? Estamos hablando de Suecia, que posee alrededor de 267.000 islas, lo que lo convierte en el país con más islas del mundo. Algunas son tan pequeñas que solo son visibles durante la marea baja. ¿A qué se debe este fenómeno? Durante la última glaciación, una gruesa capa de hielo moldeó el paisaje, y al retirarse, dejó miles de rocas y depresiones que se convirtieron en islas. La baja erosión del Mar Báltico también ha ayudado a preservar este vasto archipiélago. El Vaticano, con sus apenas 44 hectáreas, es el país más pequeño del mundo y se encuentra completamente rodeado por Roma. Es tan diminuto que podrías recorrerlo a pie en menos de una hora, sin embargo, alberga tesoros artísticos incalculables y es el centro espiritual de millones de católicos. México es el país de América Latina con mayor número de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo que refleja su rica historia y diversidad cultural. A excepción que seas mexicano, ¿sabías que su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos? Kiribati tiene una particularidad única. Es el único país del mundo que se encuentra en los cuatro hemisferios del planeta. Este archipiélago del Pacífico Central se extiende a través del Ecuador y el meridiano de Greenwich, lo que lo ubica tanto en el hemisferio norte como en el sur, y también en el hemisferio oriental y occidental. Kiribati también es famoso por ser el primer lugar en recibir el Año Nuevo debido a su ubicación en la línea internacional de cambio de fecha. Canadá posee la costa más extensa del planeta, con aproximadamente 202.080 kilómetros, gracias a sus numerosas islas y la forma irregular de su litoral. Esta extensa línea costera, que bordea tres océanos, Atlántico, Pacífico y Ártico, se debe en gran medida a la gran cantidad de islas, bahías, penínsulas y fiordos que forman parte de su territorio, incluyendo las del Ártico canadiense. El punto más bajo en la superficie terrestre se encuentra en el Mar Muerto, ubicado entre Israel y Jordania. Su altitud es de aproximadamente 430 metros por debajo del nivel del mar, lo que lo convierte en un lugar único no solo por su geografía, sino también por su concentración de sal, que permite flotar fácilmente en sus aguas. ¿Por qué es tan bajo? La ubicación del Mar Muerto en el Valle del Rift del Jordán, una zona de gran actividad tectónica, ha provocado que la Tierra se hunda a lo largo de millones de años, creando esta profunda depresión. Las Comoras, un archipiélago en el Océano Índico, cuentan con la mayor concentración de volcanes activos en la región, incluyendo el volcán Karzala en la isla Grande Comor. El país se encuentra en una zona de convergencia de placas tectónicas, que al moverse y chocar, generan una gran cantidad de calor y presión en el interior de la Tierra, lo que provoca las frecuentes erupciones volcánicas. La ciudad de Dubrovnik, conocida como la Perla del Adriático, es famosa por su bien conservado casco antiguo y sus murallas medievales. Fue un importante centro comercial en la época medieval y sigue siendo una joya histórica, que conserva estilos gótico, renacentista y barroco, confiriéndole un carácter único y encantador. En los últimos años, Dubrovnik ha ganado aún más fama gracias a su aparición en la popular serie de televisión, Game of Thrones, donde sirvió como escenario para la ciudad de desembarco del rey. Los valles secos de McMurdo en la Antártida son considerados el lugar más seco de la Tierra, incluso más que el desierto de Atacama o el Sahara. Esto se debe a una combinación de factores. Los vientos catabáticos, que son extremadamente fuertes y secos, soplan desde el interior del continente hacia la costa, evaporando cualquier humedad presente. Las temperaturas extremadamente bajas, que limitan la capacidad del aire para retener humedad. Y la gran altitud, que reduce aún más la presión atmosférica y dificulta la formación de nubes y precipitaciones. Esto se debe a una combinación de factores. Los vientos catabáticos, que son extremadamente fuertes y secos, soplan desde el interior del continente hacia la costa, evaporando cualquier humedad presente. Las temperaturas extremadamente bajas, que limitan la capacidad del aire para retener humedad. Y la gran altitud, que reduce aún más la presión atmosférica y dificulta la formación de nubes y precipitaciones. Y así llegamos al final de este fascinante viaje por 25 de las curiosidades más sorprendentes de la geografía mundial. ¿Cuál de todas estas curiosidades te sorprendió más? Déjalo en los comentarios. Nos encanta leerte. Si crees que lo merecemos déjanos tu like, comparte el video y suscríbete al canal. Es gratis y a nosotros nos ayuda un montón a seguir creciendo. Gracias y hasta el próximo video.